de la cárcel de Bellavista. Comenzamos con las noticias. Varias decenas de heridos dejó una riña en el patio 8 de la cárcel Bellavista en el municipio de Becho. Entre los lesionados también hay algunos funcionarios del INPEC. Vamos en directo con Dayana Izaza que nos amplía la información. Dayana, buenas tardes. Adelante. Laura y Televidentes, muy buenas tardes. Así es, en las últimas horas se registró un altercado en el patio 8 de la cárcel de Bellavista. Se trataría de una riña entre los reclusos, al parecer por una disputa de poder. Es importante recordar que en este patio hay más de mil internos custodiados tan solo por dos personas de la Guardia del INPEC. La riña se generó con armas cortopunzantes. Todos los establecimientos carcelarios y personal interno tienen acceso a material que pueden desprender de la misma infraestructura del establecimiento. Eso se llaman elementos de fabricación carcelaria. Estos pueden ser contundentes o pueden ser cortopunzantes. Estos elementos fueron los que ellos utilizaron para atacarse entre ellos mismos. Desde la Defensoría de Derechos Humanos se hace un llamado a la Administración Municipal y a los diferentes entes de control encargados de este tipo de situaciones para que se mejoren las condiciones de los internos. Pues es importante recordar que hasta el momento hay más de 3.400 internos en la cárcel de Bellavista y tan solo 295 funcionarios a cargo de esto. Son reiterativos porque no podemos olvidar que cuando una persona cohabita un espacio de 30 centímetros uno con otro pues esto genera grandes problemas. Si nos da difícil es difícil convivir nosotros en nuestras casas con nuestras familias que estamos amplios que estamos en libertad ahora unas personas que están en completo estado de vacinamiento y tortura. ¿Cómo no va a ser difícil el tema de convivir allí? Entonces cualquier cosa en una cárcel como Bellavista, Pedregalo y Tagui se convierte rápidamente en una riña que termina en estas cosas. Y para conocer precisamente las estrategias que se adelantan desde la Administración Municipal está con nosotros a esta hora Carlos Arcila Subsecretario de Derechos Humanos bienvenido a Noticias Telemedellín muchas gracias por estar con nosotros y cuáles son esas estrategias que se están adelantando precisamente para ayudar en toda esta situación de hacinamiento en las diferentes cárceles de la ciudad. Sí, el alcalde Federico con el gobierno nacional viene construyendo una cárcel en Yarumal donde se va a escogestionar todo el área metropolitana y dos, se han hecho toda una serie de rutas de atención jurídica para escogestionar todas estas cárceles no solamente Bellavista sino también Pedregal y con estos hechos precisamente se alertó al Ministerio Público para hacer seguimiento que lo que está ocurriendo igualmente con el INPE qué dificultades están presentando ya que son agresiones entre mismas personas por disputas internas. También se habla de estrategias que van enfocadas hacia la resocialización de estos internos precisamente para que cuando salgan de estos lugares salgan con una actitud totalmente diferente. Sí, claro, ya tenemos todo un plan de pospenado liderado por la Secretaría de Seguridad para que vuelvan realmente a reintegrarse a la sociedad tengan oportunidades de estudio y trabajo y ha sido todo un plan a mediano y largo plazo. Bueno, subsecretario, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora. Esta es entonces la información que tenemos hasta el momento. Recordemos, fueron cerca de 40 lesionados entre presos y también guardias del INPEC. Dos de ellos fueron remitidos a un centro asistencial porque sufrieron algunas cortadas pero nada de gravedad. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos ante cualquier novedad en la cárcel de Bellavista. Por el momento, Laura, usted tiene más noticias Telemedellín, 20 años con voz.